Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. Esto es InfoDeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Como ustedes conocen, esta vez la Olimpiada Mundial de Ajedrez va a disputarse en forma virtual. La pandemia del COVID-19 hizo imposible que se disputara con la presencia de los jugadores físicamente en el escenario señalado. Y por lo tanto, tendremos una Olimpiada atípica en este sentido, va a ser en forma virtual y Cuba tiene asegurada su participación en este certamen universal. El equipo se dio a conocer previamente y ustedes recordarán que hay dos jugadoras santiagueras que están en el equipo, pero como suplente se trata de los casos de Oleini Linares y de Yaniela Forgas. Como parte de la preparación de este evento, requiere además aseguramientos tecnológicos porque se trata de jugar a través de internet, tiene que haber calidad de la conexión, tiene que haber también cámaras porque tienen que aparecer las jugadoras. Es decir, hay una serie de requisitos tecnológicos necesarios. Y como parte de la preparación de las condiciones, además del adiestramiento de los jugadores, pues se están efectuando topes de confrontación. Cuba los ha iniciado precisamente con su par de Colombia. Y les quiero poner al tanto de lo ocurrido en este primer encuentro en esta confrontación bilateral con Colombia como parte de la preparación para esta Olimpiada Mundial de Ajedrez. Aquí tenemos el reporte de la periodista Aileen Ríos López en la página Hit del Inder, donde documenta lo ocurrido en este tope virtual de ajedrez Cuba-Colombia. Como pueden ver, el titular lo resalta. Finalizó con igualdad entre ambos equipos. Dice así la información, con empate a 5,5 puntos, cerró este miércoles el tope de ajedrez que disputaron las selecciones de Colombia como preparación para la Olimpiada Online, que ya se juega por estos días en sus fases clasificatorias. Al final solo se pudieron jugar 11 de los duelos que estaban programados, porque a la camagüeyana Ineimic Hernández le falló la conexión. Pero precisamente de eso se trata el encuentro, previsto para ajustar mecanismos antes de la competencia fundamental. Según declaraciones del entrenador del equipo cubano Rodney Pérez, lo más importante fue hacer esta primera prueba con las mismas condiciones que debemos enfrentar en la Olimpiada, es decir, partidas a 15 minutos y por la plataforma de chess.com, además de cámaras con que el jugador se vea durante toda la competencia. Veamos ahora los resultados conseguidos en este primer tope virtual con la selección de Colombia. Victorias de Yacer Quesada y los campeones nacionales Carlos Daniel Albornoz y Lisandra Ordaz, concretadas ante Cristian Ríos, Ingrid Rivera, Gabriel Cardoso por ese orden. Y San Ortiz acordó tablas con Joshua Ruiz y Luis Ernesto Quesada, salvó una posición inferior contra el conocido Alder Escobar, mientras Omar Almeida se dio a manos de Sebastián Sánchez y Yaniela Forgas contra Adriana Pachón. Rosángel Obregón perdió ante Elizabeth Toro, Jerzy Pérez no pudo contra Santiago Ávila, Oleini Linares acordó tablas con Jenny Chivirí y Yerisbel Miranda defendió con inexactitud una posición de la que pudo sacar más provecho y terminó con derrota frente a Melissa Castrillón. De manera que este fue el saldo del tope que efectuaron vía internet las selecciones nacionales de Colombia y Cuba como parte de la preparación para este mundial online de ajedrez. El próximo tope ¿cuándo será? Bueno, el próximo miércoles y el rival en esta ocasión será la selección de Perú y se prevén dos partidas en cada tablero. Quiero significar, según el reporte de Aileen Ríos, que cuando se efectúe el torneo oficial serán solamente seis los tableros, pero como se trató esta vez de una prueba, pues las reservas, es decir, las suplentes, como son los casos de la santiaguera Oleini Linares y Yaniela Forgas, pues también tuvieron participación en este evento de ejercitación y de alistamiento de las condiciones para cuando llegue la Olimpiada específicamente. Finalmente, en el reporte de Aileen Ríos se señala que la Olimpiada ya celebró dos de sus cuatro etapas eliminatorias previas a la llamada Top División, que es en la que quedó ubicado el equipo cubano como uno de los cinco elegidos de manera directa por la Federación de América. De modo, queridos amigos, que este es el resultado alcanzado por Cuba en este encuentro de preparación vía internet con la selección ajedrecística de Colombia como parte del alistamiento de cara a la próxima Olimpiada Mundial de Ajedrez. Era la información que quería compartir con ustedes en nuestra emisión de hoy. Gracias por la sintonía. Les recuerdo que esto es Info Deportiva, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!